Dentro del marco de la cultura alboloteña podemos destacar múltiples actividades, entre ellas la acontecida el pasado lunes. Albolote ha celebrado su primer seminario de estudios teatrales, una iniciativa en la que toman protagonismo el Teatro Mínimo de Alfonso Zurro, escritor y profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, y del alboloteño José Moreno Arenas. Durante los días 3 y 4 de noviembre se someten a estudio las obras de dichos protagonistas mediante tres pilares fundamentales. El estudio del Teatro Mínimo de Alfonso Zurro, la obra de José Moreno y un estudio comparativo de ambos. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albolote, Marta Nievas, inició el seminario dedicándole unas palabras al escritor alboloteño. La verdad es que está en estos últimos años tomando una trayectoria que no sabemos dónde va a llegar esto, Pepe, porque la verdad es que ya compararte con Alfonso Zurro, creo que ya eso pinta bastante, bastante, bastante bien. También pinta muy bien Alfonso Zurro, la verdad es que, bueno, un referente en el teatro, pero la verdad es que nosotros también tenemos otro referente y ese eres tú. Por eso, en el Ayuntamiento de Albolote, todo lo que sea apostar por la cultura, apostar por el teatro y, sobre todo, por un teatro tan innovador como el que Pepe Moreno ha puesto encima de la palestra. Yo creo que su teatro mínimo, su teatro, sus pulgas dramáticas, su manera de expresarse, a veces, sin palabras, ese teatro que habla sin hablar. Dicha convocatoria corre a cargo del Ayuntamiento de Albolote y de la Universidad de Granada, gestionado y organizado por la Asociación Cultural Karma Teatro. Dentro del programa que se va a realizar, cabe destacar los temas que van a tratar. Alfonso Zurro, minimalismo situacional aparente, la hermenéutica de lo cotidiano popular en el teatro de Alfonso Zurro, la construcción del personaje en las trilogías mínimas de José Moreno Arenas, objetos y gestos en el teatro mínimo de José Moreno Arenas, lo lúdico en el teatro mínimo de ambos autores y el arte dramático y su utiliza de ingenio. Todos los presentes pudieron disfrutar de una jornada que se extiende hasta el martes y en la que se citan grandes profesionales del arte teatral, estudiantes y amigos del teatro, un público situado en el escenario, que, debido a su localización geográfica, pudo vivir muy de cerca todo lo que acontece tras el telón.